Hola a todos, les cuento que estoy aquí saliendo del supermercado TOTUS del Centro Comercial Open Kenya aquí en la Comunidad de Las Condes. Vengo saliendo de la caja, acabo de testear la aplicación F-Pay, que es la billetera digital que acaba de lanzar el grupo Falabella, que permite enrolar tarjeta de crédito y pagar escaneando un código QR. Vamos a revisar cómo funciona la aplicación en este rápido vídeo, entendiendo las circunstancias ustedes comprenderán que hay que hacer la operación muy rápido en la caja del supermercado. Una vez que ya pasaste todas tus compras, entonces le dices al cajero o la cajera que quieres pagar con F-Pay. Te van a activar un código QR que debes escanear con el teléfono y luego eliges el método de pago, por ejemplo, la CMR o una tarjeta de crédito bancaria. Ingresas la clave secreta de seis dígitos, yo me equivoqué, tuve que hacer tres intentos porque no me fijé que lo que me pedía era la clave de la sucursal virtual de CMR. Finalmente pude aprobar la transacción, se imprime la boleta y te la entregan. Una cosa interesante de F-Pay es que se acumulan más CMR puntos que los que acumularía si es que ocupase ese mismo método de pago directamente en el POS de Transbank. Está habilitado por ahora en algunas sucursales de Totus, pero se va a seguir ampliando.